Hola, hola amigos, bienvenidos, Noticiero 12, edición mediodía, bienvenidos al mes de febrero, Mariela Comando. Muy bien, bienvenidos a todos, excelentísima la jornada de hoy para todos ustedes. Sí, una jornada que ha comenzado algo nubosa en distintos puntos de la provincia de Misiones, y bien más adelante vamos a conocer cómo va a estar el clima para el fin de semana que se viene, el primero de este mes de febrero. Y con febrero se fue, lógicamente, o comenzó una nueva etapa del sorteo de fe. Por supuesto que sí, también vamos a estar mostrando, como ayer lo decía Matías, quienes son los posibles ganadores que vamos a conocer mañana. Pero hoy vamos a tener un adelanto de los finalistas. Sí, los finalistas, los que hoy se van a ver al cierre de este primer bloque, son los finalistas que mañana van a ver, bueno, vamos a conocer mañana quienes son los cuatro ganadores que van a ver en la primera etapa de este juego turístico que hacemos en el Noticiero de Janeiro. Vamos a comenzar la información con una información policial en este caso, porque han allanado distintos puntos de posadas en un operativo en conjunto, ¿no? Sí, fueron en total seis por el caso de los robarruedas. Todos los puntos allanados tenían que ver con comunidades quitanas. Por orden del juez de introducción 6 de Posadas, Ricardo Valor, allanaron cinco previos de la comunidad quitana, ubicados sobre la avenida 40, entre Francisco Adaro y Santa Catalina, todos dedicados a la venta de vehículos. El procedimiento empezó a las seis de la mañana de manera simultánea y ejecutado por distintas unidades de la policía de la provincia. En principio, trascendió el secuestro de un Forká que tenía colocadas cuatro ruedas completamente robadas. Luego, operativo de la policía de la provincia de Misiones, buen trabajo y la investigación va a avanzar conforme vayan pasando las horas en la jornada de hoy. Seguramente en el noticiero edición central de este canal vamos a tener más información al respecto. Ahora nos metemos nuevamente en el plano deportivo, pasamos al plano deportivo, mejor dicho, y tenemos que hablar de Guaraní Antonio Franco, que el domingo va a comenzar a disputar una nueva etapa del torneo federal a la etapa más difícil para la franja porque a partir de ahora peleará por mantenerse en la categoría Domingo en Salta ante Juventud, Antonio Hernan, el desafío del conjunto misionero. Guaraní Antonio Franco sabe que tendrá una fase reválida, muy complicada, en donde deberá sumar más de 20 puntos para poder mantenerse en esta categoría. Miguel Salinas, técnico del equipo franjeado, se mostró confiado, pero hizo hincapié en hacerse fuerte del local y sumar muchos puntos en calidad de visitante. Y bueno, están los jugadores que se comprometieron con la camiseta, con el club para este desafío y los que no aceptaban, se fueron. Los chicos están muy bien físicamente, están con muchas ganas y queriendo salir de la situación que estamos. Y bueno, ojalá que podamos empezar a traer puntos de visitante, que eso Guaraní solo de dos partidos pudo sacar de visitante, de los 18 partidos. Y bueno, nuestro objetivo primordial es salir de donde estamos y después pensar en otra cosa. ¿Cómo se cambia? Ya que el año pasado Guaraní era los equipos que más goles recibía y bueno, también los que menos goles tenía. Queremos cambiar todas esas situaciones, ojalá que podamos cambiar. Vino Gola, vino Gómez. Pero con todo junto vamos a tratar de ser un equipo más contundente y tratar de que no nos hagan goles tan fácil o tan rápido. Bueno, lo prometido es deuda porque vamos a comenzar a conocer a los finalistas que han jugado hasta la jornada de ayer. Porque recordemos que durante enero se podía publicar una foto o compartir en nuestro muro de Facebook. Nosotros seleccionamos o preseleccionamos una tanda y bueno, vamos a dar a conocer a los posibles ganadores. Mañana vamos a saber quiénes se quedan con los premios. Y acá están, estos son, dirían los que saben, ¿no? ¿Y qué se pueden ganar? ¿Por qué están concursando estos finalistas, Mariela? Bueno, mientras los estamos viendo, te reitero, el primer premio con una estadía de hasta cuatro personas para el Hotel Village Cataratas. Un segundo premio con la posibilidad de ir al centro de la provincia, en este caso con estadías de hasta seis personas en la cabaña Las Termas. Más el ingreso Termas de las Selvas en Oberá totalmente gratuito. El tercer premio con estadías de hasta cuatro personas en el parador Don Charles, en la zona del Moconá. Y también una plus, una foto plus extra, ¿sí? La más original con una estadía de hasta tres personas en el Complejo Mallorca, en Puerto Rico, Matías. Algunas de estas opciones pueden ser para cualquiera de los ganadores. Sí, más de diez fotos se han preseleccionado, solamente cuatro van a ganar. Así que si te estás viendo ahora en este clip musical, tenés que estar atento a lo que puede pasar mañana. Porque hay que ver si ganás o no, si no uno. Ha sido un finalista de... Muy linda la foto. Sí, muchísima gente ha publicado su foto en nuestro Facebook y bueno, gracias por participar con nosotros. Y por su Marti. Pero por supuesto que a no bajar los brazos, Matis, porque también lo decíamos que hay una posibilidad para el mes de febrero, que justamente estamos comenzando, ¿no? A partir de ahora, quienes suban sus fotos, quienes publiquen y compartan en el muro de Noticiero 12 Edición Media Día, estarían participando directamente para lo que es el mes de febrero, que es una segunda oportunidad. Sí, la verdad que fue un juego, pero muy, pero muy reñido para poder elegir a los finalistas. Y con ellos nosotros vamos ahora a buscar la primera de las pausas programadas en un resto de horas. Me pide y yo le doy, sabe que siempre aquí estoy, casi siempre ya más tarde y nunca cambia el dirty boy. Quiero besarte, satisfacerte, oye baby, no me niegues, vámonos. Quiere que se lo haga en diferente parte, ella está cansada de desilusiones. No quieres saber de un rompecorazones. No quieres saber de un rompecorazones. Óptica Spinelli te ofrece más de 30 marcas diferentes, adaptaciones de lentes de contactos. Trabajamos con todas las obras sociales. www.opticaspinelli.com Óptica Spinelli, colon 2071 Posadas. Yo entiendo tu atracción por la IS. Es la conquista de un blanco difícil, ¿eh? Quédate tranquila que no tendremos que aguantar a esa familia mediocre por mucho tiempo. No me quiero casar con ella, solo quiero algo... Espera, no seas un sinvergüenza con ella. No puedo creer esto. Vine en paz, Regina. Te quiero ayudar a reabrir el asunto sobre la muerte de tu padre. Mujeres ambiciosas, de lunes a viernes a las 19 horas. Uniformes Spinelli. Líder en uniformes. Colegiales. Uniformes de trabajo. Empresariales. Indumentaria deportiva. Somos la casa más grande de uniformes del nordeste. Tenemos el mejor precio porque somos fabricantes. Estamos en Barrufaldi 2272, casi Uruguay. También, buscanos en Facebook. Presentamos la nueva Coca-Cola sin azúcar. Tan rica, que para diferenciarla de la original, creamos el modelo avanzado robótico de testeo automático. ¡Casi, Marta! No, Marta no, flaco. Modelo avanzado... Ay, por... A ver, ¿cuál es la nueva Coca-Cola sin azúcar? Está difícil, ¿no? Mirá, ganaste. Ah, su gancherito. Te desafío a probarlo de vuelta. Súmate a la prueba del sabor. Nueva Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás. Segundo bloque de información en edición mediodía. Ya lo decíamos hace un ratito nada más. Hablábamos de los allanamientos que hubo esta mañana en Posadas. En total fueron seis puntos, casi todos, de la comunidad gitana. Y es por eso que estamos en comunicación telefónica con el jefe de la Policía de Misiones, Manuel Céspedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. Matías Aranda y Marila Tarsia, quien le habla. Sí, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Bueno, comisario, cuéntanos cómo se ha llevado a cabo todo esto y qué resultados han tenido o los primer relevamiento que se pudo hacer. Sí, en realidad siguiendo órdenes y expresa directiva, señor Ministro de Gobierno, en cuanto a los últimos hechos que sucedieron en la ciudad de Posadas con respecto a ciudadanos afectados por robos a vehículos. Se llevó a cabo hoy cinco allanamientos que encabezó la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía Provincial en el barrio Teniente Primero Esteves, de la ciudad de Posadas, en lo que comprende Avenida Santa Cruz, Avenida 40 y demás, donde se procedió a la detención de dos personas y a la demora de otros dos masculinos mayores que en estos momentos están siendo identificados, ¿no es cierto? ¿Cómo continúa este operativo? Bueno, en realidad se está trabajando en el lugar porque los allanamientos han dado positivo y bueno, se están incautando gran cantidad de neumáticos armados, cubiertas, también sin llantas y de distintos rodados, en total 17 neumáticos armados y 26 llantas de diferentes rodados y marcas. Así que bueno, se está en el lugar ahora mismo cerrando las actas con los testigos del caso y también verificando vehículos que son de las diferentes comunidades que ustedes mencionaban. Sí, ¿y las seis comunidades o los seis puntos son todos de comunidad gitana? Sí, exactamente. Y en todos los casos también las detenciones corresponden a ciudadanos afincados en ese lugar, ¿no es cierto? ¿En la gente que fue detenida o allanada, ya tenía algún antecedente de este tipo? Estamos todos ahora trasladándolo al biosystem de la policía provincial, donde se va a determinar a través del biosystem la identificación y justamente lo que usted preguntaba en cuanto antecedente, ¿no es cierto? Y también a contar que se ha secuestrado el auto o los autos que tenemos entendido se movilizaban para realizar este raíz delictivo por la ciudad de Pozano. ¿Y se sabe cuál es la modalidad de la venta que hacían? Sí, comercializaban a través de sus mismos sistemas, ¿no es cierto? Y algunas homerías cercanas al lugar. ¿Y podría haber más detenidos, digamos, porque si hay un vendedor, también hay cliente y quizá el cliente también está relacionado con este delito? En principio dos detenidos y dos demorados, que son de la provincia de Buenos Aires, que acuerdo a lo que arroja el sistema biosystem, quedarán detenidos o no, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias, comisario Manuel Césped, jefe de la policía. No, gracias a usted, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes y buen trabajo. Bueno, ahí estaba, bueno, ya lo escuchábamos, hay que ver cómo va a continuar la investigación y como destacábamos, seguramente en el noticiero Edición Central va a haber más información al respecto sobre este tema y sobre estos robarruelas. Bien, nosotros cambiamos de tema para hablar de otra situación que hace rato ya es polémico en la provincia y tiene que ver con la energía eléctrica. Sí, justamente y para consultar, para hablar con gente que quizá conoce un poco más del tema, tuvimos la chance de hablar con el diputado provincial Roque Geroa Zoni. Quien conoce un poco la problemática de Emsa porque en su momento fue parte del directorio. Y problemática me refiero a que él habla de la quita de subsidios, algo que era fundamental para que los misioneros quizá no paguemos tan caro el kilovatts por hora de consumo. Que indica una cantidad de 7.000 familias. Ayer salió Alejandro Zuluaga, secretario de Energía Nacional, a decir que el misionero y el promedio de consumo está entre los 270 kilovatts mensuales o 300, eso es una falacia. El promedio de una familia tipo, en este verano que fue más caliente, y te hablo de los dos últimos años, está entre los 800 y 1.000 kilovatts mensuales. Es muy sencillo tirar la pelota a la provincia y no reconocer que esta modalidad de la quita de subsidios está impactando muy fuerte en el bolsillo, no solo en los misioneros, porque esto está pasando en Corrientes, en Chaco, en Pilar, Buenos Aires, los comerciantes se han declarado en rebeldía, no van a pagar su boleta. Esto está impactando en todos los argentinos, algunos más, otros menos. Provocar un aumento de este tipo en verano es criminal, porque nosotros somos electrodependientes, necesitamos un ventilador, un aire, un pedazo de hielo para el tereré. Esto le han planteado las empresas eléctricas del NEA al gobierno nacional en su momento, que esto si se iba a hacer, porque es inevitable que se haga en invierno, cuando nuestros estacionales son bajos. Pero ellos dijeron que ahí le afectaría a Capital, a Gran Buenos Aires. Esto realmente, hacerlo en verano, la quita de subsidios, la caída de la tarifa social para 7.000 misioneros, como sucedió por esto de que el Cinti es el que dice, si mejoraste o no de suerte, si cambiaste tu auto o ganas un poco más, hay 7.000 misioneros que quedaron fuera de la tarifa social, la caída de las bonificaciones por ahorro en consumo, que también pasó, el escalón del 10% de ahorro desapareció. Casi imposible que podamos ahorrar un 20% en relación al año 2015, porque es tu ahorro en este mismo periodo, o sea, diciembre, enero, pero en relación al año 2015. Bueno, hay una segunda parte también de esta entrevista con el diputado y hay que decir que se va a presentar un recurso de amparo, ¿no?, para retrotraer la medida de marzo, esto va a ser el marzo del 2017. Sí, totalmente. También hace referencia a lo que tiene que ver con el costo de traslado de energía, porque hay que tener en cuenta que la energía se genera en misiones, va hasta Buenos Aires y vuelve a la tierra colorada para ser usada. Ese traslado tiene un costo y a eso se refirió Geroso. En noviembre del año pasado, la Nación lleva de 2 pesos a 44 pesos el costo del transporte por medio de batidora, eso es un 2.000% más de aumento en el transporte de energía. Tenemos un aumento de energía que es producto de la quita de subsidios. Venimos de una tarifa que tenía el megavatio hora en 2015 a 7 dólares con 20, con un dólar a 8 pesos con 60 centavos. Hoy la tarifa se fue a 59 dólares, el megavatio hora con un dólar a 20 pesos. No hay gradualidad. Y esto no va a cambiar porque el gobierno nacional tiene pensado seguir quitando los subsidios hasta llegar a un costo del megavatio hora de 75 o 76 dólares, tal vez con un dólar a 23 pesos. Entonces, Nación no va a modificar esto, lo va a seguir profundizando. Tienen que dejar de lavarse las manos, tienen que dejar de emitir panfletos porque ayer salió un comunicado de Cambiemos sin firma, que para mí es un panfleto, tirando responsabilidades a la provincia directamente. Acá responsable del tarifazo es la Nación con la quita de los subsidios. Por eso estamos presentando un amparo ante el Juzgado Federal pidiendo que la medida se retrotraiga en marzo del año 2017. Y volvamos a rediscutir la gradualidad que no están, porque es realmente alevoso como están aumentando las tarifas. O sea, tiene que haber un cuadro tarifario que no sea tan complejo. Dentro del cuadro que ellos imprimen hay 5 tarifas distintas. Nosotros necesitamos que ese cuadro sea transparente desde Nación, que nos expliquen bien cuáles son los subsidios que tenemos, que prácticamente ya no existen. Por un lado te dicen consuman porque hay una campaña fuerte de compra electrodoméstica, de iracondicionado. Por otro lado te dicen si consumís mucho te penalizamos, como está pasando. Entonces es un mensaje muy complicado. Y acá la responsabilidad es de la Nación con la quita de subsidios. No se pueden sacar ellos de esta cuestión de encima. Durante una reunión de trabajo se han brindado detalles por parte del programa Comí, que se denomina Comida Misiones, donde lo que busca es lograr un sello de calidad para nuestra provincia. Con marcado entusiasmo, el gobernador Hugo Pazalacua encabezó el encuentro en el que se brindaron precisiones del programa Comí, Comida Misiones, que tiene como fin poner en valor de modo inédito la riqueza gastronómica y cultural misionera, expresado a través de la cocina regional. La idea apunta básicamente a impulsar la considerada nueva gastronomía misionera con un sello de calidad que certifique las buenas prácticas de la cocina. Estamos presentando el programa de distinción de calidad gastronómica. Es un sello de aplicación que lo va a entregar el gobierno a los establecimientos, tanto establecimientos turísticos, tanto hoteles como restaurantes, que puedan garantizar un menú misionero con buenas prácticas de la cocina, que considera la inclusión dentro de sus recetas de productos de la agricultura familiar o productos básicamente identitarios nuestros. Y la idea es, bueno, generar una herramienta de estímulo para mejorar la gastronomía provincial en su conjunto y al mismo tiempo estimular el turismo gastronómico. El nuevo turismo que se viene con nuevos vuelos tiene una mayor exigencia en el consumo para probar lo propio de la provincia. De esta manera se va a fomentar la cocina autóctona de nuevos autores misioneros, añadió Bedoya Recio y remarcó que esto no se ve en otro lado. Es un sello con marca propia. Misiones es tendencia con esta marca. En la misma línea el gobernador Pasalacua insistió en que lograr instalar una marca propia para la gastronomía es también un modo de misionerismo por la carga cultural que conlleva. La iniciativa apunta muy especialmente a promover la agricultura familiar, puesto que los productos utilizados deberán ser extraídos de la producción agrícola provincial, respetando al mismo tiempo las condiciones del cuidado ambiental. Por eso de la reunión participaron y fueron expresamente invitados por el gobernador a comprometerse con el programa Los Ministros de Ecología, Turismo, Agro y Producción y Agricultura Familiar. Es una herramienta transversal porque vincula de algún modo distintos ámbitos de la producción, desde la ecología a la producción agrícola e industrial. Entonces tenemos la oportunidad de charlar con los distintos ministros de las distintas carteras del gobierno, Ministerio del Agro, de Agricultura Familiar, de Turismo, de Ecología e de Industria también. Comini es un sello que a partir del gobierno lo que va a hacer es identificar, indicar dónde se pueden disfrutar esos menúes misioneros, en qué lugares, qué establecimientos, sean bares, restaurantes o sean hoteles, porque la idea es acompañar obviamente la gestión de turismo. La colonia de vacaciones del Instituto Provincial del Seguro está llegando, de Seguridad Social y Gobierno, está llegando a su fin. Hoy es el penúltimo día y mañana va a finalizar. En la jornada de hoy el presidente del IPS, Carlos Arce, visitó la colonia que tiene actividades por este jueves para los niños y mañana cierra con los juicios. Hoy cerramos la colonia para nuestros adultos mayores, nuestros afiliados del IPS que vinieron, hoy creo que hay 120 afiliados más o menos, y bueno, cerramos porque el segundo jueves vinieron 90 la otra vez, no solo desde el IPS sino al Ministerio de Salud Pública, a la gente del Operativo Paz también, a la gente del Ministerio de Deportes que nos han colaborado con todo esto, porque estas cosas siempre se hacen en el equipo. Es increíble la energía que tienen los adultos mayores. Nosotros nos damos cuenta tanto acá como en el Complejo de Candelé, cuando uno organiza esto, no se van nunca, y bueno, disfrutan. El IPS tiene un servicio social también, un servicio social en el cual le damos tanta importancia a la prevención en salud, y la recreación es prevención en salud, tanto turismo social como este tipo de diversiones, entre comillas, porque son cosas que previenen la salud, esto evita el estrés, mejora la calidad de vida, y tiene, como siempre decimos, los pasivos en movimiento. Excelente, ojalá que todos se sumen para participar en esta ocasión tan importante que nos brinda IPS. Aparte el tiempo acompañó, así que espectacular. ¡Ávate! ¡Levato, vieron la pierna! ¡Vamos! Bueno, excelente, entonces, allí los adultos mayores disfrutando de este día maravilloso. Nosotros hablamos de cifras, cifras que indican un hecho histórico, si se quiere, para el Parque de Iguazú, porque en enero solamente más de 193.000 turistas han recorrido. Va a terminar siendo el enero que históricamente más cantidad de turistas visitaron el Parque Nacional de Iguazú. El récord está en enero del 2012, que fue el año posterior a que Cataratas de Iguazú pues se electa una de las siete maravillas naturales del mundo. Más o menos un 18, un 19% es turismo extranjero, extra Mercosur. De Mercosur un 15% más o menos, y bueno, un 65, un 66% es turismo nacional. No nos sorprende el turismo nacional, porque siempre enero, febrero, julio, son los meses que mayor cantidad de gente visita Cataratas de Iguazú. Y bueno, con lo que leemos y escuchamos que mucho turismo nacional ha ido a veranear a las playas brasileras, bueno, ya sea la ida o la vuelta, es un flujo de gente que entra al parque. Esperemos que lo que sucedió este mes de enero se empiece a repetir y durante todo el año tengamos un crecimiento sostenido. También contribuye el hecho de la difusión del destino Iguazú, no solo un trabajo que se realiza desde el ente municipal, desde la provincia, inclusive la nación, porque el hecho de que se difundan destinos que genere la inquietud de venir a conocerlo, bueno, sin lugar a duda, repercute también en otros destinos. Bueno, obviamente Buenos Aires, que todos sabemos que la mayoría de la gente ingresa a Argentina por Buenos Aires. Tenemos expectativas favorables para febrero y ojalá se repita lo del mes de enero. Misiones es una de las provincias que más atletas aporta a la selección argentina de Jiu Jitsu. El año pasado compitieron varios de los integrantes de la Tierra Colorada en el Mundial de Italia, Fernando Duarte fue uno de ellos, que además el último fin de semana fue a competir al circuito profesional brasileño. El sueño de llegar a un mundial es para muchos deportistas el techo máximo, y para Facundo Duarte no fue la excepción. El posadeño disfrutó a fines del año pasado junto a la selección argentina a la cita mundial de Jiu Jitsu en Nápoles, Italia, donde se consagró subcampeón en su divisional. Y en ese torneo no tuve el resultado que quería, pero dentro de todo fue un buen resultado. Conseguí el subcampeonato del mundo, perdí la final por un punto contra un chico de Letonia, y bueno, la próxima vez que vayamos a competir afuera, vamos a intentar traer un mejor resultado. Luego del desafío mundial, Facundo continúa apostando al Rossi Internacional, lo que lo llevó a disputar el último fin de semana el circuito profesional brasileño, donde alcanzó el tercer puesto. Más allá de que no haya sido el resultado que buscaba, estoy muy contento con el desempeño que tuve allá, porque fue una llave muy dura de 10 personas. Hice dos luchas, gané la primera por finalización, la segunda por puntos, y perdí la semifinal contra un chico de Sao Paulo de un equipo muy fuerte de allá. Si bien está en pleno proceso de aprendizaje, el gran desafío de Facundo para el 2018 es mantener el nivel de la pasada temporada, y así seguir formando parte del selectivo nacional. Hay que destacarse en los campeonatos que se compiten, y ver que los profesores te designen para luchar tal campeonato, afuera, a manos aires, o sea, en Brasil, y vamos a seguir trayendo mejores resultados. Bien, y la biofábrica se está preparando para iniciar sus actividades en este año 2018, con una feria nocturna en este caso, que va a ser el 10 y 11 de febrero de 18 a 24 horas. Hay que destacar que es la entrada totalmente gratuita, que también al ingresar al parque cuentan con estacionamiento interno, también se suma un patio de comidas, y el sábado 10 y el domingo 11, a partir de las 19 horas se va a realizar una charla de capacitación. Todo esto totalmente gratis. Estamos organizando la feria nocturna del Día de los Enamorados, que es el sábado 10 y el domingo 11 de febrero, a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y bueno, como siempre tenemos para ofrecer orquídeas, que es la reina del vivero, y después todo lo que tenemos en ornamentales, ya sea plantas de interior, de exterior, aromáticas, cactus suculentas, todo lo que es árboles nativos, palmeras, palmeras, frutales, que es mucho lo que la gente busca. Y este año tenemos como novedad que va a haber una feria de artesanos que traen productos y accesorios que tienen que ver con la jardinería. Y estamos contentos porque la gente nos venía pidiendo todo lo que era macetas y accesorios, nosotros no nos dedicábamos a eso, nos dedicábamos a las plantas. Y bueno, abrimos la convocatoria para que vengan productores, y la verdad que estamos felices por las cosas que van a haber. Vamos a tener comida regional, va a haber helado, va a haber un stand que es de cerveza artesanal, entonces la gente va a poder venir con su familia, disfrutar de todo lo que es la feria, pasar un buen rato, va a haber música también para quien quiera estar acompañando de música, la verdad una muy linda feria. La entrada es libre y gratuita, va a haber estacionamiento interno como siempre, que también es gratuito, y además como todos los años tenemos las capacitaciones gratuitas que la gente puede participar sin inscripción previa, viene, nosotros vamos a estar avisando durante la feria el horario. Bueno, fin de este segundo bloque, pero quedate que en el tercero tenemos varias cosas interesantes para vos. Bueno, una de ellas es la presencia del Dr. Romero. Claro, hoy es jueves. Hoy es jueves, mañana en el próximo bloque va a estar el Dr. Romero, y también da el reporte del tiempo para que de a poco vayas programando tu fin de semana. Nosotros buscamos la pausa y enseguida volvemos. ¡Gol! Presa habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud y el Colegio Médico de Misiones. Línea gratuita 0800-444-5300. El sanatorio Borati pone el servicio de la comunidad, su nueva y moderna unidad de terapia intensiva para adultos. 18 camas con piezas individuales y la posibilidad de permanencia de un acompañante por paciente. Contamos con 28 camas para terapia intensiva de adultos y una capacidad para internar 155 pacientes. Recordamos nuestras habitaciones individuales, la nueva sala de hemodinamia y el servicio de guardia. Y lo más importante, nuestros profesionales. Desde 1960, sanatorio Borati, la costumbre de hacer buena medicina. Tercer bloque de información en edición mediodía, 29 grados, 6 décimas en la ciudad de Posadas. 13.31 minutos la hora en la Argentina. Sí, ya lo decíamos, había amanecido algo inestable, un poco nuboso en algunos puntos de la provincia, pero la pregunta de muchos es qué voy a hacer el fin de semana. Entonces vamos a ampliar toda la información que tiene que ver con el tiempo o con el reporte. Nordeste Baterías, 30 años ofreciendo calidad y honestidad. Contamos con distintas marcas en stock permanente. Cambio a domicilio sin costo dentro de Posadas. Tets completo de batería y del sistema eléctrico del vehículo con escáner de última generación. Simplemente nos aseguramos de que llegue a su destino más preciado. Somos Nordeste Baterías. La Casa del Repuesto, refrigeración. Más de 40 años al servicio de la refrigeración. Envíos al interior contra reembolso. Córdoba, 2.458, Posadas. Uniformes Pisani, líder en uniformes, colegiales, uniformes de trabajo, empresariales, indumentarias deportivas. Somos la casa más grande de uniformes del Nordeste. Tenemos el mejor precio porque somos fabricantes. Estamos en Barrufaldi 2272, casi Uruguay. También, búscanos en Facebook. Hoy jueves, el viento mantendrá un comportamiento similar al de ayer. Será leve del este y sudeste, con alguna variación muy breve al noreste a la siesta. La nubosidad tendrá un comportamiento inverso a lo que mostró ayer. La mañana estuvo mayormente nubosa, incluso con alguna neblina cerca de arroyos, con nubosidad alta, fragmentada y poco densa, alternando con momentos de sol. Para la tarde, la nubosidad estará en disminución, las temperaturas serán templadas y habrá momentos de calor intenso, con temperaturas máximas de 34 y 35 grados en el sur y centro y bastante menos en la zona norte, con 31 grados. Mañana viernes comenzará repitiendo las mismas condiciones del jueves, con un cielo mayormente nuboso a la mañana y con nubosidad en disminución a la tarde, que se acelerará al anochecer, con cielos despejados durante la noche. Seguirá templado a la mañana, con 21 y 22 grados de temperatura mínima. El calor intenso seguirá presente en zona sur y centro, con 34 y 35 grados de máxima y se sumará a la zona norte, que alcanzará 33 grados de máxima el viernes a la tarde. El sábado el viento tendrá más presencia del este que del sudeste. Estará soleado en toda la provincia, lo que aumentará la amplitud térmica de la jornada. Estará apenas templado a la mañana, con temperaturas mínimas de 19 y 20 grados y con pocos cambios en el calor intenso de la tarde, que alcanzará máximas de 35 grados en zona sur y centro y 33 grados en el norte. Las condiciones no habrán de mostrar cambios significativos ni el domingo ni el lunes, que continuarán soleados con mañanas templadas y tardes muy calurosas. A partir del martes y hasta el jueves, el viento entrará en virtual calma, la humedad volverá a aumentar y la nubosidad volverá a disputarle el cielo al sol y nuevamente será nubosidad alta, fragmentada e inactiva, con algunos momentos de inestabilidad a partir del jueves, que no pasarán de una garúa o lluvia muy corta y localizada. Bueno, lo prometido es deuda. Hoy es jueves, hoy está con nosotros el doctor Miguel Antonio Romero con las consultas jurídicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buen día, señor. Buen día, señora. ¿Cómo están en casa? Bien, nosotros vamos a comenzar con las preguntas. Entonces, doctor, ¿qué puedo hacer? Mi esposo estaba casado con otra pareja, tiene cinco hijos, y dejó la casa donde vivía, le dejó todas las cosas y la casa. Ahora vive conmigo hace seis años, estamos acompañados y empezamos de cero para tener nuestras cosas. La ex viene a amenazarme que va a sacarnos todo. ¿Qué puedo hacer? Sí, ¿qué tal? Buen día, amiga, ¿qué tal? Con lo difícil que es empezar de cero, ¿lo cierto? Mirá, estaba casada, casado decís vos. Si estaba casado o está casado son cosas totalmente distintas, ¿no? Vamos al supuesto de que estaba casado y él se divorció, ¿sí? Porque después de la separación, ustedes saben que si no hay un divorcio, siguen casados. El transcurso del tiempo nos rompe el vínculo. Si él estaba casado y se divorció, no te hagas problema. No te hagas ningún problema porque ya en su oportunidad, seguramente ya se hizo la división de bienes. Vos me decís que le dejó la casa, le dejó todo. Entonces, esta señora no tiene nada que hacer en tu casa. No tiene por qué llamarte, no tiene por qué pasar por el frente, no tiene por qué molestarte. La relación que tenía con tu ex ya terminó, ¿eh? Fiquini, no tiene por qué molestarte en tu casa. Ahora, si sigue casado, él, si sigue casado con ella, bueno, tirón de oreja, decíle, mirá, vamos a empezar, estamos empezando de cero, vamos a hacer las cosas bien. Divorciate y hacemos los papeles en regla, ¿no es cierto? Entonces, esta señora nunca más te va a venir a molestar en tu casa. Por algo te sigue molestando, ¿eh? Se ve que todavía le interesa a tu pareja, ¿entendés? O hay cuestiones que no lo resolvió. Pero, lo que tenés que hacer es hablar con tu pareja. Si no está divorciado, divorcialo y listo. Y esta señora, si te va a molestar en tu casa, denunciarla. Que vaya presa. Listo. Bueno, la siguiente consulta dice así, doctor, ¿puede el padre negarse a firmar una autorización para salir su hijo al exterior con la madre? Sí, mirá, acuérdense, la responsabilidad parental, la tenencia, la tienen los dos, es compartida. Ahora bien, tiene que haber un acuerdo entre la pareja. Y más cuando se trata de los hijos. La madre tiene derecho y tiene muchas veces la necesidad de circular tranquila dentro del territorio y salir del territorio con su hijo. E igualmente el padre, ¿qué pasa si se da la situación inversa? ¿No es cierto? Entonces, el padre puede negarse. Por supuesto que puede negarse. Ahora, tiene que tener algunas razones serias para hacer esta negativa. Porque si no, la mujer, lo que puede hacer, o incluso el padre, ¿no? Puede acudir al juzgado de familia y pedir, mire, yo necesito salir con mi hijo del país. Quiero la autorización. Se lo va a llamar a tu esposo o a la mujer y bueno, que digan, ¿por qué no le quiere dar esa autorización? Tiene que es fundamental. No es porque no le quiero dar, porque no le quiero dar. ¿No es cierto? Si esas razones no son firmes o no tienen un peso jurídico, la jueza le va a autorizar a la madre o al padre salir con la criatura fuera del país. Pero, en principio, es una potestad de los padres y tendrían que ponerse de acuerdo, ¿no? En algún momento se amaron y tuvieron un hijo o una hija. Así que, señores, a ponerse de acuerdo y bueno, y a no poner estos obstáculos. Bueno, la que sigue dice, Buenas tardes, doctor. Soy viuda hace cinco años y mi esposo tenía poder posesorio hecho por escribano. La madre también murió, tenemos cuatro hijos. Tengo derecho con mis hijos al inmueble, soy casada. Gracias. Sí, amiga, tenés derecho. Ahora, acordate una cosa. Mira, tú ves, ¿no? El que falleció tenía un poder sucesorio. O sea, no tenía la propiedad de la cosa. Tenía un papel hecho por escribano donde decía que él tenía la posesión de ese bien. Al fallecer, él, eso es un bien, pasa a los sucesores, en este caso a vos y a tu hijo. O sea, que vos tenés derecho, ¿sí? Sobre ese inmueble. ¿Qué pasa? Esto no te va a dar la propiedad del inmueble, pero te va a dar la herramienta necesaria para hacer el título. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos te vas a poder aprovechar de la fecha de ese instrumento que tenía tu vez para sumar, para conseguir los años que vos necesitas para hacer, por ejemplo, la precreción adquisitiva, la posesión 20 añal. Son 20 años. Si tu E empezó a poseer hace más de 20 años, vos heredás, no la propiedad, sino vos heredás esos 20 años, ¿entendés? Entonces, son como que son tuyos. Entonces, eso te va a servir para hacer el título. ¿Te sirve? Por supuesto que te sirve. ¿Tenés derecho? Por supuesto que tenés derecho. Pero al igual que tu marido, tenés que regularizar la situación, buscar un abogado y pedir que te hagan el juicio y regularizarlo a celtito. Y vas a estar tranquila, ¿sí? La siguiente consulta dice así. Doctor, me robaron el auto dentro de un conocido comercio de posadas en la playa de estacionamiento. ¿A quién le reclamo? ¿Corresponde que reclama el comercio? Sí. Mirá, es una cuestión muy fina esto. Vos sabés, bueno, te robaron, es un delito de acción pública, que voten. Ya tuviste que haber hecho la denuncia. Y bueno, la policía estará actuando. Segundo, tenías un seguro contra todo riesgo, usalo. Tercero, el tema del estacionamiento. Es muy común que los negocios tengan estacionamiento. Ahora, el que la cuestión es, si vos pagaste por el estacionamiento, ¿verdad? Si vos pagaste por el estacionamiento, hay un contrato de por medio. Y el que te tenía que cuidar el auto, por ende, tiene que ser responsable de lo que le pasa a tu auto. ¿No es cierto? Entonces, en ese caso, vos podrías actuar. A pesar de que, muchas veces, los comercios dicen, por más que me pagó, yo no me hago responsable, y te lo ponen por escrito, ¿entendés? Son cláusulas de leorina y son responsables. Ahora bien, si vos entraste y estacionaste, no hay un contrato de por medio, ¿entendés? De estacionamiento. Va a ser muy difícil porque vos puedas aprobar la responsabilidad civil del comercio. ¿No es cierto? Vos entraste, estacionaste, nadie garantiza que vos ni que hiciste unas compras. ¿Entendés? No hay un contrato de por medio. Entonces, en ese caso, te va a ser muy difícil como iniciar acciones por iniciales. Ahora, que prospere es otra cosa, pero yo me inclinaría más por el tema del robo y por el tema del seguro. El otro es muy complicado, muy largo, muy tedioso, y no sé si te conviene, amigo. Y continuamos con la que sigue. Dice, soy Juan, somos siete hermanos, mis padres tenían dos chacras y dos camiones, todos con título y decidieron darle a mis dos hermanos menores. Nosotros los cinco, no nos dieron nada y le hicieron boleta de compra-venta, pero es usufructo. Yo y mis hermanos, ¿podemos reclamar nuestra herencia o ya no se puede hacer nada? Están a tiempo, chicos, no se hagan problema. Acuérdense siempre que lo que dan los padres a los hijos, en vida, se considera un adelanto de herencia. Más cuando se hace a través de una donación. O en estos casos, si hay un usufructo, quiere decir que no se dio la propiedad plena. Tus padres son un usufructuario. Así que muy seguro que sea una donación. Mira, todo eso se puede tirar abajo. O sea, no se hagan problemas. Ustedes tienen que abrir la sucesión y tienen que pedir que esos bienes vuelvan a la masa que conforma la herencia. Hay instituciones como la colación donde ustedes plantean que a tantos bienes si somos todos los hermanos iguales nos correspondería por lógica una porción igual. No es justo que unos hermanos hereden más que los otros. Salvo que el padre quiera beneficiarlo a través de un testamento, por ejemplo, con la parte que le corresponde. En ese caso no habría ningún inconveniente. Pero la legítima, lo que le corresponde a todos, le corresponde a todos. en partes iguales. Entonces, esa parte, sí, se puede hacer que vuelva otra vez y se vuelva a repartir. Así que no se hagan problemas. Habrá la sucesión, hagan este planteo, asesórense bien con un abogado y no van a tener ningún problema en que se repartan las cosas en partes iguales. Siguiente consulta, Doc dice así, yo estoy casada y mi marido compró un auto y una casa. Y dice que es todo él nomás. ¿Eso es cierto? Sí, bueno, según él. ¿Qué sé yo? Mirá, si estás casada hay una presunción que los bienes son gananciales. O sea, si uno quiere tener una, se separa la pareja y quiere tener tranquilidad que los bienes son propios, propios, bueno, está el divorcio, se divorcio, no es cara de divorciarse y bueno, se terminó el problema. Los que adquirí después del divorcio son míos y dicen, chau. Ahora bien, lo que se adquiere durante el matrimonio es otra cuestión y él va a tener que probarlo. Si vos te divorcias vas a denunciar esos bienes como que son del matrimonio. Y bueno, después va a tener que probar otras circunstancias, tener en cuenta, por ejemplo, desde cuándo fue la separación, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo que se separe y al mes compre un auto y se separen, no se vean por 10 años y él compre un auto. No hay una sociedad. Entonces, hay que analizarlo caso por caso y bien por bien. En principio, son gananciales. Ahora, le va a corresponder a él probar que no. Así que, tranquila, mira. Doctor, la última por hoy dice, quise denunciar a mi pareja porque abandonó el hogar. La policía no me quiso tomar la denuncia. ¿Qué pasa? ¿Nadie va preso acá? Nadie va preso. No, ¿sabes qué pasa? Que abandonar el hogar no es un delito. O sea, la policía te va a tomar la denuncia. La denuncia tiene que ver con relación a un delito de tipo penal, ¿no es cierto? Donde alguien va a ir preso, donde se menoscá el patrimonio, la integridad física, ¿entendés? La libertad. El abandono no es un delito. Antiguamente era una causal para el divorcio, el abandono voluntario malicioso del hogar. Hoy en día, el compañero, la compañera, agarra su mochila y se va. Ahora, volver, ya es otra cosa. Aquí le ayuda a la policía si quiere entrar, ¿no es cierto? Pero no es de un delito. Uno puede pedir, por ejemplo, una exposición, puede hacer una exposición para tener una constancia, para tener una fecha cierta para trámites futuros. pero una denuncia por abandono no procede, no procede. Y ya por eso la policía no te lo quiso tomar. Podría hacer una exposición, pero no procede. Pero no te va a dar más que va a volver en cualquier momento. Sabes que el que se va a que sin que lo echen, vuelven, sin que lo llamen y casi siempre funciona. Bueno, muchas gracias por despejar las dudas de la gente y las nuestras también. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Bueno, que tengan muy felices días. Nosotros nos vamos a la pausa, Mati. y enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡A comer! ¿Cuál es tu momento, de uno? Kelser Maderas, herrajes para muebles y obras. www.kelsermaderas.com Envíos al interior. Visítenos en Avenida Cocomarola y Cabildo a una cuadra de Ruta 12. Una tranquilidad enorme para nuestro barrio porque por falta de agua teníamos que largar el agua por sector y dividíamos el barrio en cuatro partes. alegría inmensa que va a quedar para nosotros para muchos años. Con este problema veníamos teniendo más o menos un 25 años a Franmas y bueno, hoy está haciendo realidad este sueño. Así que muchas gracias de parte de toda la comisión y de la gente. Gracias. La Casa del Repuesto Refrigeración Más de 40 años al servicio de la refrigeración Envíos al interior contra reembolso Córdoba 2458 Posadas Cuarto bloque de información en la edición Mediodía y tenemos que continuar hablando esta vez de deportes y hablaremos puntualmente del CrossFit es una actividad física que va tomando cada vez más auge y va sumando cada vez más practicantes. En Posadas dentro de poco va a haber una nueva opción va a ser en la playa El Brete cerró el primer mes de este verano 2018 con un crecimiento notable no solo en la cantidad de personas que se acercan a nuestro río Paraná con la intención de refugiarse de las altas temperaturas sino que también año tras año ofrece nuevas alternativas para la comodidad de los visitantes como es el caso del parador de una conocida gaseosa que es una alternativa más que embellece a este lugar. Estamos de los días miércoles a domingo de 15 a 20 horas damos servicio de reposeras sombrillas actividades deportivas colaboramos con los torneos de volei fútbol tenis actividades recreativas para los chicos como carrera de relevo juego con elementos deportivos pelotas clase de zumba los días miércoles y domingos de 18.30 a 19.30 El deporte se acerca a la playa y en este caso el proyecto del gimnasio Mimba Crofit está creciendo trasladando de a poco sus actividades a esta zona con la finalidad de crecer en la práctica de esta joven disciplina La concesión que tenemos a través de la municipalidad es por 5 años estamos en la parte final de la construcción del box de Crofit y nosotros tenemos los servicios de playa que están concesionados La playa sigue siendo pública el agua sigue siendo libre pero tenemos servicios de playa como unas pérgolas cuatro pérgolas que están en alquiler que tienen reposeras, sombrillas maca paraguaya y las sombrillas y reposeras normales que se alquilan en cualquier playa de cualquier lugar del mundo En un futuro va a haber Crofit y también le vas a ganar la actividad acuática al río Claro porque dentro de Crofit que es multidisciplinario nosotros tenemos actividades de catas por eso ya tenemos 10 catas que estamos alquilando ahora y después se van a hacer para beneficio de los entrenamientos de Crofit ¿Cuándo va a estar todo terminado más o menos? Nosotros creemos que en 30 días más deberíamos estar mudados acá y utilizar todos los servicios de playa juntamente con los servicios del Crofit en la playa nuestra en El Brete Otra de las propuestas entonces en la playa El Brete Nosotros cambiamos de tema y nos vamos hasta Cerro Azul en este caso porque allí el INTA está trabajando hace tiempo ya con el procesamiento de jugos naturales nativos con las diferentes plantas de estos jugos y hay que destacar que están en búsqueda de productores interesados a introducirse en el mercado Cualquier estación del año es ideal para disfrutar de un buen jugo más si es natural pero aumenta el placer de la degustación cuando es alguna de las frutas favoritas que abundan en misiones nosotros actualmente estamos trabajando sobre dos tipos de productos jugos de fruta y pulpas de fruta en el caso de los jugos de fruta hemos avanzado mucho sobre los jugos de uva los cuales no tienen ningún tipo de conservante no tienen ningún tipo de aditivo tampoco con el agregado de azúcar sino que son jugos por así decirlo integrales o naturales en el caso de las pulpas de fruta avanzamos inicialmente sobre tres frutas de origen tropical es el maracuyá el mango y la ananá pero también vemos una potencialidad muy grande en lo que serían los frutales nativos con el objetivo de generar y transferir conocimientos tecnológicos e informaciones económicas sobre la agroindustria transformadora de fruta y promover la mejora competitiva de los productores frutícolas misiones ha puesto en marcha la planta piloto para el procesamiento de frutas hace años atrás que empieza a dar sus primeros productos la misma es desarrollada por el INTA de Cerro Azul también es importante recalcar de lo que hemos logrado en cuanto a lo que es desarrollo de maquinaria si bien toda la maquinaria es de origen nacional hoy por ahí tenemos el orgullo también de decir que tenemos maquinaria de origen misionero hemos trabajado en conjunto con una empresa de Alem llamada Indunox con la cual hemos desarrollado un conjunto de máquinas adaptadas a este tipo de escalas y con además de tener la calidad constructiva excepcional tienen una calidad o una prestación operativa fantástica el proyecto podrá utilizar la capacidad instalada como plataforma de futuros proyectos fortaleciendo de esta manera el vínculo con el entorno social y productivo de la región actuando como núcleo de desarrollo agroindustrial y un centro de investigación capacitación y enseñanza para brindar servicios a los productores de la tierra colorada el rol es sumamente importante de la institución no solamente para el pequeño productor sino para potenciales inversores yo tengo la convicción de que hablar de desarrollo rural sin la presencia de la institución en los territorios difícilmente se pueda lograr los primeros productos que se han desarrollado son el jugo de uva de embaracuyá ananá además de la pulpa de mango ananá y uva pero la versatilidad de los equipos permitirá trabajar en un futuro con diferentes especies de frutas como berries nativas entre otras volvemos a meternos en el plano turístico y hace un rato hablábamos de que Iguazú registró o el parque nacional Iguazú registró más de 193 mil visitas durante el mes de enero lógicamente gran parte de esos visitadores eran de afuera porque Iguazú es uno de los puntos turísticos por excelencia que tiene la provincia de Misiones y la república argentina en promedio durante todo el mes de enero Iguazú ocupó el 88% de sus plazas hoteleras enero cerrando con un récord histórico de visitas a Catarata superando aquellos 191 mil visitantes del 2012 así que muy conformes porque además esto se representó muy bien en la oferta turística hubo una muy buena ocupación alta ocupación hotelera muchos alojamientos estuvieron completos en una buena parte del mes cerramos con casi un 88% promedio y además el turista utilizó los servicios de la ciudad los comercios los restaurantes estuvieron colmados y también visitaron al resto de los atractivos se vio el turista en la ciudad y eso es lo que nosotros esperábamos nosotros el año pasado hemos inaugurado varios hoteles se han inaugurado también muchos residenciales cabañas hosterías y bueno eso hizo que aumente la capacidad hotelera de Iguazú y tenemos que seguir trabajando para que vengan más turistas y puedan satisfacer esa oferta creemos que con el crecimiento y la nueva conectividad que se va a dar en los próximos meses vamos a en las temporadas altas estar llegando al 100% que en varias temporadas del año pasado ya la tuvimos y ahora nosotros tenemos ya las mayores expectativas con el mes de febrero esperamos que ese feriado de carnaval podamos tener la ocupación altísima y ojalá sea al 100% en nuestro destino y también en toda la provincia de Misiones y estamos trabajando para eso creemos que con los nuevos vuelos y la promoción que se ha hecho muy bien enfocada el año pasado junto con el Ministerio de Turismo de la provincia vamos a tener una buena temporada hasta Semana Santa bueno y las expectativas entonces por lo que resta de la temporada de verano en este caso y vacaciones el Community Manager es un profesional de marketing digital responsable en este caso de la gestión y el desarrollo de la comunidad online y hay que destacar que se va a realizar el primer curso en Misiones del año 2018 con el avance de la tecnología y el internet nace un nuevo oficio y con ella una nueva oportunidad en el campo laboral se integran los Community Manager ¿quiénes son? un profesional que básicamente maneja redes sociales maneja perfiles dentro de las redes sociales ya sea para marcas para personalidades para eventos para causas ¿qué hacen? desde toda la implementación de una estrategia de comunicación digital el Community Manager a mí me gusta verlo como la imagen la voz y los oídos de una marca dentro de las redes sociales todo lo que haga dentro de todo lo que publique un Community Manager es visto como la misma cara de la marca como la misma cara de la empresa si una marca empieza por ejemplo hagamos de Canal 12 si el Community Manager del canal empieza a publicar solamente cosas de fútbol o de deportes bueno para la gente el canal migró a contenido de deportes ¿no? sin importar que el canal sea otra cosa es decir es la imagen de verdad ¿cuánto cobran? depende de la empresa pero en general si las empresas que entienden el valor de atender a los clientes pagan bien en general en realidad más que pagarle bien a una sola persona lo que hacen es tener una estructura adecuada para comunicarse digitalmente la formación es primordial ya que son el portavoz de la empresa en el mundo digital y como tal necesita ser un profesional de excelencia por lo tanto la capacitación también que necesita un Community Manager nosotros decimos que el Community Manager el 20% de su tiempo debe dedicarlo a estudiar todos los días bueno una nueva opción laboral básicamente es manejar las redes sociales de una empresa o de una persona bueno y hay gente que le gusta mucho así que puede aprovechar también esa pasión por las redes porque hay gente que le gusta totalmente el mundo avanza la tecnología avanza y lógicamente las propuestas laborales también van a aparecer buscamos la pausa la última y enseguida volvemos siga la meruja y enseguida reed La Universidad de la Cuenca del Plata Abre la inscripción a todas sus carreras para el año 2018 Conocé nuestra amplia oferta académica en www.ucp.edu.ar Para que conozca nuestras carreras y descubra la profesión de tu vida Estudiar, cambia tu vida Universidad de la Cuenca del Plata ¿Quieres disfrutar de Aguas Pol en tu hogar, comercio u oficina? Entonces, comunícate con nosotros al 0800-555-5379 O por WhatsApp al 3755-615252 Aguas saludables, sin contaminantes, para todos Aguas Pol Lo que necesitas para este verano está en Cetrogar Heladera Patrick de 302 litros a tan solo 9.499 pesos de contado O llevala con la mejor financiación Vení a Cetrogar, dale! Bueno, 14 horas y vamos rapidito a algo inédito, increíble e insólito que pasó en México Porque ya lo vemos a nuestras espaldas Un hombre le apostó a su mujer que si llegaba, o ella le dijo que si llegaba con una foto a mil likes Le podía poner Goku a su hijo Acá Carlos Sánchez es el hombre, fíjense, lógicamente fanático de Dragon Ball Ahí está, dice la foto Mi esposa dijo que si consigo mil likes, puedo llamar a nuestro hijo Goku Ah, eso es lo que él subió Eso es lo que él subió, la foto de él con el cartel ¿Y a eso tenían que darle like? Sí, ¿qué pasó en la foto? En el periodo estimado, más de un millón Más de un millón de personas apoyaron a Carlos Sánchez Para que su hijo se llame Goku Sánchez Y acá está el festejo de él, haciendo una genkidama, es increíble esto Y ella dice, perdí la apuesta, ahora mi hijo se va a llamar Goku Sánchez Y él, el festejo del hombre, del mexicano, con la genkidama Es desopilante, es tremendo lo que pasó Qué arriesgada, bueno ya saben, las opciones para los futuros papás que no saben cómo llamar al bebé nuevo Nos quedamos sin tiempo, chau, gracias Nos despedimos, chau, chau